En dos minutos, es presentado por el abogado Bobby Núñez, 305-444-4407. Cuatro pasado meridiano, le acompaña Ingrid Lucía desde Radio Luz Miami. En este momento, 76 grados de temperatura, con una humedad del 88%. El viento sopla del oeste a 3 millas por hora. Este fin de semana, la lluvia continúa, así que no deje la sombrilla en casa. Si a esta hora conduce, preste atención a todo lo que acontece en la vía. Sea cortés y por favor no textee. Debido a las fuertes lluvias, el carril de la izquierda de la I-95 Norte, cerca al 836, se encuentra bloqueado. A esta hora son noticias que las habilidades de los simios para la pintura sorprenden y deleitan en la muestra que se exhibe a partir de este viernes en una galería de Miami, aquí en la Florida, que tiene como estrella cotizada de los pinceles a Bobbers, el chimpancé del fallecido cantante Michael Jackson. Por otra parte, el nuevo embajador colombiano en Estados Unidos, Camilo Reyes, presentó hoy sus cartas credenciales al presidente del país, Donald Trump, según informó hoy la embajada de Colombia en Washington. En un comunicado, la embajada aseguró que Reyes trabajará con el gobierno de Trump y el Congreso para profundizar la alianza en beneficio de los ciudadanos de ambos países y de la región en su conjunto. Finalizo, como siempre, con una deportiva. Los Miami Marlins inician hoy desde las 7 y 10 pasado meridiano, serie de tres como visitantes ante los rojos de Cincinnati. El diestro dominicano José Ureña buscará su octava victoria por los peces, quienes han perdido cinco de sus últimos seis desafíos. Y en el Mundial de Deportes Acuáticos, la brasileña Ana Marcela dominó la prueba de nadar 25 kilómetros en aguas abiertas para sumar su tercera medalla de la competencia, su primera de oro. Gracias por elegirnos. Le saluda Ingrid Lucía, quien le invita a que continúe en cintoría a esta hora con el pastor Joel Sotolongo.